Últimas noticias de los Estados Unidos. Infiltrados chinos utilizan Facebook para facilitar los atropellos contra los derechos humanos. Bienvenidos amigos a nuestro canal de noticias de nuestro país hermano Estados Unidos y del resto del mundo. Les invitamos a que se suscriban para que estén al día con la información y el acontecer internacional. Vamos de inmediato sin más preámbulos con los detalles de esta información que viene a continuar a profundizar este escándalo que en las últimas semanas se ha tejido en torno a una de las compañías de tecnología más importantes del mundo. Facebook que como todos sabemos en las últimas semanas ha estado perdiendo no solamente credibilidad sino también dinero. Pues bien el escándalo tiene que ver con temas éticos porque ex trabajadores de esta compañía han señalado que Facebook ha sido consciente de actividades que pudieran considerarse que facilitan el atropello contra los derechos humanos en algunas naciones como China. Y incluso han señalado que los chinos saben cómo vigilar a los sujetos a partir de la plataforma de Facebook. Pero la compañía ha hecho muy poco para intervenir. Esto lo dijo una persona durante una audiencia que se realizó en el Senado, en el Congreso de los Estados Unidos. Se trata específicamente de Frances Hogan, quien participó en una audiencia en el Senado recientemente y señaló que su equipo trabajó directamente en el seguimiento de la participación china en la plataforma, vigilando por ejemplo a las poblaciones uigures en lugares de todo el mundo. Además advirtió esta funcionaria que este tipo de operaciones de infiltración de información que se realiza en el extranjero estaban muy extendidas fuera del gobierno chino y el gigante de las redes sociales habría repetido la misma actitud. La ex funcionaria de Facebook además fue un poco más allá y señaló que también hay gobiernos como el gobierno del país ubicado en el Golfo Pérsico que están realizando búsquedas de información a otros actores estatales fuera de su territorio a partir de la plataforma de Facebook. Así que definitivamente ella considera que esto es algo que está ocurriendo y cree que la falta de personal ante en Facebook, en equipos que contrarresten este tipo de operaciones por parte de estas naciones, operaciones de información, es un problema definitivamente. Amigos, el fondo del asunto, el problema es que Hogan ha señalado que Facebook es consciente de esta situación pero no ha reconocido la profundidad del problema a menos a juzgar por la manera en que han asignado limitados monitores internos para contrarrestar este tipo de operaciones. Así que de acuerdo con esta ex funcionaria de la gran compañía de tecnología, el hecho de que el Congreso de los Estados Unidos no reciba un informe de cuántas personas exactamente están trabajando en estas áreas internamente es inaceptable. Y ustedes amigos, ¿qué opinan? ¿Creen que la posición de Facebook debe ser distinta? ¿Creen que esto que está ocurriendo y que fue revelado recientemente ante los senadores es un problema de seguridad nacional? Por favor, dejen sus comentarios. Hasta una próxima oportunidad.